Hola que tal chicos y chicas bienvenidos a mi canal a un gameplay más y a un nuevo juego Como estarán viendo en este momento estamos en Among Us Among Us, Among Us, Us, Among Us, no sé cómo se pronuncia la cosa El Infiltrado creo que se llama en español No sé, el punto es, es un juego no es nuevo pero se ha puesto muy de moda ahorita en YouTube Así que ¿por qué no traerlo? ya que lo corre una computadora InSight Si, así que si tienes una computadora bajo requisito puedes ir y jugar con tus youtubers favoritos Yo que sé, el Vegeta 777 o Willyrex o todo eso Puedes jugar con ellos incluso O sea ya tener suerte de encontrarlo ya es otra cosa Pero el punto es que puedes jugar un juego que está de moda en una computadora de poco requisito Y ni siquiera te afecta que tenga que estar conectado a internet Porque no se ralentiza para nada El único problema, sí Es que cuesta encontrar partidas Así que puede ser que estemos aquí un buen rato Obviamente a ustedes solo les puedo dejar el juego Así que Nos vemos en un rato Bien, ya encontramos partida Truco para entrar fácil Busca los grupos más pequeños O sea el juego es de 10 personas Cuando yo le di a entrar eran 4 de 10 Y como pueden ver ya somos 9 O sea los servidores entran, se llenan rápido Las salas quiero decir Entonces entra a las que tienen menos jugadores Es decir tienes más posibilidad de entrar más rápido Y otro consejo aún mejor Juega con amigos Yo porque no tengo amigos Pero este juego es increíblemente divertido si lo juegas con amigos Bien, soy tripulante Hay un impostor entre nosotros Electricidad, arreglar cableado Vamos a arreglar el cableado Espero que no me maten tan rápido Porque este juego de eso se trata O sea Nosotros los que somos tripulantes Tenemos que encontrar Arreglar la nave Para que no se destruya Entre más rápido hagamos las tareas Que nos tienen asignadas Más rápido Abandono la partida Más rápido ganamos Y hay un infiltrado Que está encargado de matarnos a todos Uy Arreglar cargado 1 de 3 Ok Ya tenemos Dice que vayamos aquí arriba El punto es tratar de sobrevivir Y que la nave se arregle Si pueden ver ahí arriba a la izquierda Está Un Una barra verde Nuestro objetivo es llenar Esa barra lo más rápido posible Antes de que nos maten a todos O encontrar al asesino Sea lo que sea Que va a ser primero Ganamos Si el asesino nos mata a todos Obviamente perdemos Emergencia Meeting Aquí Normalmente Si fueran tus amigos Te pondrías a discutir ¿Qué pasó? Entran No dice nada Alejo Porque me sigues No sé qué les pasa Ay voy a hacer que Quien es Alejo Yo qué sé Voy a saltar No sé quiénes son Ahora echa la culpa Esto va a ser no estaré Se me desconectó del servidor Eso es la otra cosa Se desconecta algo seguido Eso creo que ya es más culpa De mi internet Que de otra cosa Encontrar partida Nos vemos en un rato Ya regresamos Ya volvimos a entrar Ese truco de buscar Las Las Como dice Las salas más Pobres Por así decirlo Las que tienen menos gente Es lo ideal Encontrar la partida Mucho más rápido Elmo abandonó la partida Ya estamos empezando Ojalá hoy sí podamos jugar No quiero ser el malo Porque soy Muy malo Siendo el malo En verdad No sirvo para eso Navegación Arreglar cableado Motor inferior Vamos al motor Primero Como pueden ver Son minijuegos Sencillitos Una vez Creo que Demasiado sencillos Pero El punto Más que todo Es ver si ganar No de que el juego Sea difícil Tarea completada Navegación Arreglar cableado Navegación Navegación Todo es en navegación Sí Tenemos que ir hasta allá Ojalá que mis compañeros Hagan sus tareas Porque ya se están tardando Demasiado No tenemos nada hecho Total tanks completed No llevamos nada No llevamos nada realmente Tarea completada Descargar Descargar Estamos descargando Estamos hackeando Ahorita la nave ¿Qué? Cuerpo encontrado Cuerpo encontrado Creo que así lo vamos a pasar En contrapartida 4 de 10 ¿Ven? Entro rápido En esta ocasión Sí entro Muy rápido Hey Soy rosadito Pues voy a hacer Café ¿Qué? Ok Gris Sí creo que me está fallando Muucho El inter Pues Es bueno Me voy a hablar Otras cosas Yo no soy muy sociable Como pueden ver Tripulante de nuevo Tal vez hoy sí Podemos terminar Una partida Si logramos terminar Una partida Me daría Por bien servido Vamos a la electricidad De nuevo Ojalá no me maten Por favor no me maten No tan rápido Hasta ahora el problema Creo que he sido yo Porque Se ha salido El servidor No ha respondido No sé Algo así Otra vez a este juego Ok ¿Este qué es? Ok Nos vamos Sigue Hay un muerto No 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 me van a sacar de la nave, me van a sacar porque no sé qué poner se salió de nuevo encontrar partida, logramos entrar relativamente rápido solo somos tres hola holanda bien, hasta el momento hemos hecho una que otra misión me he reído pero porque falle el internet no porque que pase algo realmente en el juego precisamente en ese sentido es que no soy mucho de jugar juegos en línea porque no tengo un buen internet y como si no tengo buen internet no puedo jugar pero este es un juego que si se puede jugar estoy jugando pero puede ser pero yo soy verde va o no no, no soy verde bien ya entramos se está tardando así que probablemente me sabe no, no, no es aquí administración administración es hasta allá va no no, no, no la demanda de seguro me van a encontrar a la primera porque sí así de malo soy Administración Ok ¿Vieron? Ya van a encontrar Se tardó un poco Ya me van a decir Fue el anaranjado Hoy no vamos a decir nada ¿Cuál verde? A ver, ¿qué dicen? ¿Dónde? ¿None? ¿None? No sé Yo digo que no van a descubrir Porque si de inmediato apareció Ese loco ahí Amongus Autoforsive Desconecta De Golosa En 69 Empezando en 3, 2, 1 No quiero ser el impostor Soy muy malo Ya había dicho eso 1 Shhh Nadie diga nada Soy tripulante Ok, vamos a ir a hacer más Misioncitas Administración Administración estaba aquí abajo Utilizar tarjeta Ah, no, no, no era esto Es este ¿Qué? Demasiado rápido ¿Qué? No No Desgraciado Es el anaranjado Me mataron a la primera ¿Por qué me matan a la primera? Aquí si ustedes están jugando Por favor Respeten el juego O sea Ustedes vieron Y yo vi Quien me mató Qué triste Pues sí ¿Qué se va diciendo? Ah Yo vi quien lo mató Ustedes vieron quien lo mató Cuando ustedes mueran En este juego No se pongan a escribir aquí Fue tal Porque no Para empezar Creo que ni siquiera Lo pueden ver ellos Porque creo que tu mensaje Aparece cerrado Porque como estás muerto No puedes hablar Pero si siempre aparecen No lo digas Porque ¿Cuál es el chiste? O sea El punto es que ellos lo descubren Vos Sos un fantasma Ya no podés hablar ¿A quién echaron? Al de verde Ruth no era el impostor Bien Ya duramos bastante aquí Así que Ni siquiera me dejaron terminar De la administración Ahí está mi Mascotito Era un mini Va Despacio Por favor Deslice la tarjeta Demasiado lento La josa Eh Vaciar contenedor El CO2 El CO2 Estaba Aquí arriba Como fantasma Tu misión es Continuar con las misiones Ya que Si no haces las tareas La nave Se va a destruir Y nunca van a ganar Entre más rápido Terminen las tareas Más rápido ganan Los tripulantes Oh Ese Si está matando Bastante seguido Es mucho mejor que yo Veamos que dice el chat En verdad Espero que les esté gustando Creo que solo esta partida Voy a jugar O tal vez jugamos otra No sé Espero que termine Yo estaba haciendo tareas Lo vi matar a azul Pero el azul Ahí está Yo igual Rubio botosa y restante No mientas naranja Yo Yo te vi a matar al azul Yo no fui Básicamente de eso Trato de encontrar Al malo Solo espero que ellos También hagan las tareas Ay no Bien ya entramos Tripulante Hay un impostor Entre nosotros Navegación Ah no 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 ¿Qué? ¿Qué no vemos? Me imagino que se desconectó El que era el impostor Y me desconecté yo también Ay no Como les repito Si quieren jugar esto Mejor jueganlo conmigo Hacen una partida privada Se mandan el código Y ya juegan entre ustedes Mucho más fácil Mucho más cómodo Y o sea Al menos ya sabes A qué partida vas a entrar Y aquí estoy entrando Con desconocidos Ni siquiera puedo jugar Miren Yo ya soy malo jugando Pero Cuernitos ¿Dónde están los cuernos? Hay que ir con la corriente Hay que ir con la corriente Eso nos lo llevamos cuernos Nos dejaron perder Vamos a ver Vamos a ver Administración Utilizar Tarjeta Ya hicimos esta misión antes Espero que no sea el rosado Porque me Me va a fregar Si es él Tarea completada Tareas Reactor Arranca reactor Ahí anda la parca Puede ser que sea la parca Encontraron un cuerpo Discusión ¿Dónde? Vamos a ver Es el azul ¿Qué pasó? Ya están votando Dijeron que es el azul Así que Lo siento azul Hay que ir con la corriente Vi justo cuando venía ¿En dónde? Sí No dicen en dónde Ya todos votaron En un pasillo Que específico es ese Hokage Bien Solo falta que vote la parca Yo creo que es la parca Creería yo O sea es la muerte Por favor que termine Que terminemos La partida Bien Sigue escribiendo Vota negro Pobre azul Todos votamos contra él Yes Gato cuatro No era el impostor No era él Un impostor restante Arrancar el reactor Vamos, vamos, vamos Aquí Toda mi concentración Está en este juego Leandro Vería completada Si Electricidad Desvié a la energía No seas tú Parca Por favor Que no seas tú No quiero morir Desvié a la energía Escudos ¿Qué es esto? Este no lo había hecho nunca Bueno, como les he dicho, no he jugado tanto ¿Qué? ¡Me encerró! ¡No! ¿Cómo se...? No sabía que le voy a encerrar a alguien ¿Cómo salgo? Aceptar energía desviada Ya casi terminé todas mis tareas Pero mis compañeros no veo que estén haciendo algo Tarea completada Ahora tengo que ir a un lugar donde haya mucha gente Para que no me vayan a culpar a mí O no morir O cague Vean, tengo mal el Inter O él tiene mal el Inter, no sé Pero hubo un ratito en el que desapareció No hay nadie aquí ¡Rápido! Hagan sus tareas El mapa Solo estoy yo Cons saboteado ¿Dónde está el cons? ¿Qué es el cons? Para empezar No encuentro a nadie Ya lo arreglaron Gato 4 abandonó la partida Se aburrió de ser fantasma Creo que Gato 4 era el El azul que votamos hace rato Votamos porque también voté por él Vamos Terminen las tareas Nadie está subiendo nada Creo que a veces se enfocan más como en Escapar del malo Bueno, ya está subiendo Dos barras más y ganamos Por favor No quiero ir tanto hacia lo loco Porque me pueden matar No veo el cuerpo Ah, ya lo vi Celeste muerto En A la médica F por el azul F F en el chat F Celeste muerto en la médica F Todos están poniendo F Pero no están viendo que Mataron al celeste No había visto el cuerpo ¿Quién votó? Hagan las tareas Para que ganemos Yo que sé La parca Tengo la sospecha ¿Por quién? ¿Por quién? Están Están En Youtube Saluden No me salió En el próximo Nadie fue eyectado Empate En el próximo vamos a poner eso Bueno Bueno la parca quizás no fue O quizás sí No sé Me estaba como agarrando este juego Al menos estas personas me gustaron su modo Todos están hablando Y ahí sí Ya hay como más química Los otros estaban hablando de otras cosas Porque por atablarte del Free Fire En otro juego Eso no es Eso no es gamer amigo Por más juegos que jugues Eso no es gamer Eh ¿Vamos a dar un paseo o qué? Porque nadie hace nada Espérense Si se fue el azul Eso significa Que perdimos Porque no completaría las tareas Está cerrado Motor inferior Creo que también el truco está Oh Cuerpo 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 Es la parca Murió la parca Negro Muerto Pero ¿Dónde era? En pasillo Emilia no abandonó la partida Pongámosles a ver que dicen Ey Saluden Ey Están En Youtube Saluden No soy yo Yo ya hice las tareas Ah Ay No he botado No he botado Jokage Puede echarme a mi Me iba a echar a mi Desgraciado A tiempo volte No Por qué Estaba tan bien Aquí pideos No me fijé que decía eso Y entró O yo tengo muy mal el Inter O ellos tienen muy mal el Inter ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos tan rápido? Somos Flash ¿Qué dice el chat? Link stat Soy un tripulante Ojalá esta vez no me quieran echar Electricidad, arreglar cableado Exi abandonó la partida Santien abandonó la partida Vamos rápido No quiero que me maten aquí Bueno, aunque me maten No importaría mucho Si al menos Puedo terminar la partida Ahí 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 Tarea completada Vámonos Dice que es aquí arriba Vamos Seguridad Aceptar energía de piada No, no, aquí Cuerpo encontrado ¿Dónde? Tripulante Solo somos 6 Así que imagino que vamos a entrar más rápido Electricidad Vamos a la electricidad 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 Descargar Andrés 00 abandonó la partida Vamos a seguir la flechita Recargar Recargar motores Era el rosado Lo imaginé Desgraciada Bueno, no puedo terminar lo que estaba haciendo Bueno, desgraciado Desgraciada ¡Ey! Ese blanco no me reporta Tarea completada ¡Repórtame! Usumaki JT Por fin No Fue este Ese Usumaki JT Me está traicionando La traición Ese Andrés 00 Que no es el que Se fue ¿Quién es? Es el rosa Es el rosa Todos Rosa, rosa, rosa Ah, ya, ya, ya El Bichou Mis compañeros Ya estamos todos Demole Rubio No creo que sea el verdadero Rubio Aunque se pone así Pero no creo O sea, estamos en los servidores de Norteamérica No de Europa Pero digamos que estamos jugando con el Rubio Gran clickbait ¿Qué? ¿Cuántas tareas? No, frieguen Se les pasó un poco la mano ¿No ven? Creo que el que organizó esta partida Le gusta muuucho Hacer los juegos Tarea completada Tareas Almacén Arreglar cableado Estamos en el almacén Será ahí Supongo Amarillo Azul Esa cosa Rojo Arreglar cableado aquí ¿Qué cerca? ¿Qué cerca? ¿Qué cerca? A ver si lo ve Azul Por si necesitas ver los colores Va Otro Tarea completada Al menos estamos viendo Otros minijuegos Vamos Bueno Otros Y los mismos Y el morado Cafetería Vaciar basurero Vamos arriba Adiós Basurero Vaciar basurero Allá abajo El Big Show Y los Mato a todos Los Mato a todos Fui el único Que no murió Pues Al menos No me mato Le di a jugar De nuevo Pero Me sacó Obviamente Lo vamos a dejar Por ahí Ya Jugamos un rato Al menos Terminamos dos partidas Bueno Una partida Casi otra Imagino que Va a ser un video Muy corto Al menos así lo ven Si les gustó Pueden seguir trayendo el juego Y si no les gustó Pues queda como muestra Al menos saben que se puede jugar Y es la intención del canal Traer nuevos juegos Este es un juego online Primera vez que tenemos un juego online En el canal Así que Disfrútenlo Y Y para los amigos Medio piratillas Que hay por ahí Dejenme informarles que También pueden jugar Si Aunque sea Online Te puedes conectar Sin necesidad de crack Ni nada Te descargas el juego Si quieres una recomendación PB Games Lo tiene en su canal de YouTube Ve Busca su video Descárgatelo Juégalo Y dile a tus amigos Que se lo descarguen también Y arman sus partidas personalizadas Se pueden hacer unos desmadres Muy grandes aquí Pero Eso es todo de mi parte Nos vemos en el siguiente Gameplay Adiós Chao